Hola amigos y amigas, soy Alí Guapazmiño de Kichua Xunco, la información en Kichua para Satélite FM 107.1. Hola amigos y amigas, soy Alí Guapazmiño de Kichua Xunco, la información en Kichua Xunco, la información en Kichua Xunco, la información en Kichua Xunco. Ecuador pi 15 chunga, Guaranga iskai patzak, iskun chunga, pusak, ungushka kuna tean. Guaranga sukta patzak, picha chunga, chusku, guanyushka kuna. Imbaburapi hastauan mirajun, patzak, pusak, ungushka kuna tean. Chunga xo guanyushka kuna. Ibarrapi sukta, chunga, picha, ungushka kuna. Otabalupi iskai chunga, chusku, kotakachipi sukta. Antoñantepe Kanchis, pimampirupi sukta. Ministerio de Salud bija txirka. Añaujauto, coronavirus imaxinatak unguchin. Uhu rupari gungui, umananaitakun. Sinajata kunga nanay, manakaspaka kunga rauray, nyabipukayan, tukuin nanay, irkiyachin. Ashnaipas chingaring, mikunapaja minda minda tukun sabor ijak. Astauan ungushpaka samaita karkachig, samaita mana aisaita usharinju. Kai unguika pikunaman astauan jakichin. Añaujautuka tukukunaman unguchin. Wambra kunata, kuitza kunata, jari kunata, warmi kunata, wawakunata, ruku kunata, paya kunatapash. Sinapash astauan jakichin, ruku kunata. Bikzai ukunata, wakin unguit chari kunata, káncer, diabetes, hipertensión, unguita chari kunaman. Otabalupa Villaikuna. Otabalumanda gad municipal tukukunaman shukaiachita xinan, kitita fichangapag, limpia nuestra ciudad. Tukukuna yanaparishpa rurangapag, imatag rurana. Kikin bañaupa huasita, punguta, veredata, yakuan detergenteuan fichana. Kaitaka huasimanda iskaipuraja ruraita ushan. Simita kilparinauan, mascarilla, guantes, chura, hoxpa. Otabalumanda gad municipal siembra urbana rurrayuan mi río blanco man kichinchiman chayarca. Tomate, perejil, lechuga, kol, toronjil, huasipi, tarpuchun. Sinamia izukunata astauan xinjeachispa katingapag nirka. Kotagachipa Villaikuna. Kotagachimanda gad municipal mi wakin huertos comunitarios ruranahun mi kunata tarpuchpa vinyachingapa. Chaipa mi kajarinahun yura kunata vinyachispa jipaman aizukunaman karangapa. Paikuna tarpuchpa fukuchichun. Kaihun kaipika morocho jaktapi mi ya chachirka imaxinata al masigo kunata ruranata muyukunata pascaraspa. Kotagachimanda aizukyakunat andanahuspa ama ane ujauto coronavirus. Paikunapa jaktaman chayachung wakin rura ikunata paktachinahun. Chaipaka ya ikunapi jarkanahun. Riksikunataja ya ikuchinahun. Sinapa jantawawang nrishpaka ya ikunapi mi fumigashpami ya ikuchinahun. Ashambuela wakin jaktakunapa shina mi kamarinahun. Wasimanda majukshi pashunchi mashikuna. Wasipisa kiri pashunchi. Ushashpaka ya na pashunchi. Kichuwa shundandana hui mikanchi. Kichuwa pibijachishpa. Aliwa pasminyo mikapani. Kayakama mashikuna.